Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Carlos S11 Y hoy estamos de vuelta al canal para tener un nuevo video de Carlos Dutti Venga a ustedes chavales y hoy estamos frente a Otea Nuclear En el mapa de Combine con mis amigos Raka Raka, Alfonsowski, Carlos VLC, XX Creo que quedaba Alfonsowski o Roch Valencia Y Wiso, pensaba que era el Carlos 2021 No, pero estaba el Wiso, mi compañero Wilson El de la pelota Y bueno, mientras va descurriendo esta partida Voy a comentaros una serie de cuestiones que os voy a plantear Primero, la partida es con la KN Una arma que revienta muchísimo, ya lo sabéis Fuego rápido, cañón largo, mirilla, luego desenfundado o empuñadura Según lo veáis Si tenéis malo, empuñadura y yao Con eso la arma debería de reventar perfectamente Como veis, implacable en pantalla Luego, muchas gracias por los 326 suscriptores que ya somos Y recordad que si llegamos a la cifra de 400 suscriptores antes del 22 de abril Que no sé si lo conseguiremos Pero estaremos cerca de los 350 Y eso, me gusta muchísimo Voy a hacer un reto que tiene que ver con reiniciar estadísticas Ya que no puedo reiniciar estadísticas Ya que no vamos a llegar a los 400 suscriptores Pues igual hago un reto que tiene que ver 1 vs 1 con algún amigo mío Y el tema de reiniciar estadísticas Y ya no os digo más Y cosas así que os traeré También comentar que este verano voy a ir a la vieja Queda bastante, pero yo os voy avisando Para que lo sepáis con antelación Que seguramente esté en la vieja Que es, quien no sepa que es la vieja Que es un evento que se hace en Valencia De videojuegos tipo Magic Week y todo eso Que está bastante chulo El año pasado me lo pasé bastante bien Comentando otra serie de cosillas Pues que, como veis, era en el mapa de Combine Esta racha que me saqué de Tinta La nuclear otra vez Que ya son T's Que estoy muy feliz Ya que me podía sacar 3 nucleares Porque cuando siempre me mataban con rachada de 20 Ya decía, mate mía Que estoy ya hasta los pelendengues ahí Hasta los huevos De que me maten todo el rato Porque tal en pantalla Y al final me saqué mi primera nuclear Que la tendréis en la descripción En el mapa de este ojo Y más tarde me saqué mi segunda nuclear También en el mapa de Combine Seguida de esta en el mismo mapa Y en la partida siguiente Más cosas Para el especial 500 Si va al especial 500 Os voy a traer Mi cara Para el especial 500 Voy a hacer mi cara Y luego para el día 22 de abril Seguramente haga algunos unboxings De cosillas que me mande Para mejorar el canal Y también para mejorar la comodidad de jugar Si queréis Podéis ponerlo en los comentarios Lo que queréis Que puede ser Que estaría bastante bien Y a ver si Si Ay 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 A ver quien lo acerta Que es que No me salía la palabra Pues a ver quien lo acierta Y quien lo acierte Eh No sé Igual le hago algún PM Igual le puedo dar alguna miniatura O algo que lo acierte Eh Le doy alguna miniatura Algún banner O algo Lo que Él quiera Vale Le elegiré O sea le diré Tres cosas Y él elegirá lo que quiera Como veis Aquí tenía seis balas Dos Para la nuclear Que me quedaban Eh Tenía Bueno aquí no sé como Recojo carroñero Que me salvó la vida Porque si no Estaría aquí muerto Y estaría gritando También Quiero hacerlo Un Quiero hacer un poco de spoiler Para mañana Y spoiler rico Para que vos paséis Por el vídeo de mañana Ya que Eh O mañana O martes Porque es que no sé Porque es un vídeo Que cuesta bastante editarlo Y No sé Cuando lo traeré Pero tiene algo que ver Como Como mejorar En Call of Duty Blackhost 3 Y no es de la forma Que vosotros os pensáis Sino un modo Un poco MLG Montage Y todo eso Como veis en pantalla Nuclear chavales Like Compartir Suscribiros Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!